¡Hola! Soy Bash, y hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy, como ya es costumbre en el canal, les traigo la review del capítulo 377 del manga de Boku no Hero Academia. Y es que sí, en este episodio finalmente tenemos el regreso de uno de los personajes más esperados en mucho tiempo. La brava finalmente ha aparecido en el campo de batalla, y fue prácticamente como lo había soñado. Ya que sí, sabía que Skeptic tenía un dominio absoluto de la tecnología y las computadoras, y la única adversaria digna que podría derrotarlo es la brava. Y la verdad es que Horikoshi nos cumplió al 100% este deseo. Ahora solo falta que también traigan a Overhaul, pero bueno, ya estaremos platicando y analizando lo ocurrido en este episodio. Así que sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Y bueno, el capítulo 377 está titulado Todos los esfuerzos hasta ahora. Básicamente representando una frase que el segundo portador le va a decir a Deku en un futuro, demostrando como todo lo que se ha hecho hasta este punto ha valido la pena de cierta manera. Pero bueno, de primera instancia se nos muestra un escenario bastante extraño, ya que podemos ver un árbol de cerezos y también una mano bastante demacrada. La verdad es que hay algunas teorías con respecto a esta mano, yo digo que podría ser Bakugo, aunque también podría ser All Might por la forma de la mano claramente, e incluso algunos hasta dicen que es Overhaul. Honestamente no tengo la menor idea de quién podría ser este personaje o a quién pertenece esta mano. Pero bueno, en esta misma página se nos dice que los héroes se encuentran en un aprieto mientras que los villanos reinaban supremos. Ya que la abrumadora diferencia en números significaba que las posibilidades para los héroes de ganar eran mínimas en una confrontación directa. Es por esta razón que los héroes decidieron dividir a los villanos para así derrotarlos en diferentes campos de batalla. Y obviamente sabemos que este plan finalmente ha sido destruido gracias a la participación de Kurohiri. De esta manera ahora sí regresamos al campo de batalla donde se nos muestra el terrible escenario. En primera instancia la aparición de Kurohiri junto al mismísimo Present Mike, mientras Aizawa se da cuenta de la terrible situación que ha ocurrido. Y como Kurohiri ha regresado al campo de batalla, obviamente sin la presencia de Shirakumo todavía. La verdad es que es bastante interesante que en este campo de batalla nos encontremos a Aizawa, Present Mike y a Kurohiri. Yo creo que tarde o temprano estos dos tienen que hacer regresar a Shirakumo para que haga su último acto a favor de los héroes. Pero bueno, en este momento las cosas están terriblemente mal ya que justamente en los portales de Kurohiri aparece el ejército de Twice. Los cuales tienen la capacidad de crecer de manera indefinida. Mientras que gracias a estos son capaces de golpear a Monoma para que este no pueda seguir mirando a Shigaraki. De esta manera debido a la liberación de Quirks de Shigaraki observamos como la Ua explota rápidamente. Observando como la mayoría de los sistemas comienza a colapsar. Además de que se nos menciona que algunos de los sistemas de esta misma fortaleza flotante han sido tomados por alguien más. Sin saber quién es, aunque obviamente más adelante se nos va a revelar. La verdad es que esta situación es completamente desastrosa. Ya que la fortaleza flotante comienza a caer al vacío. Mientras finalmente se nos muestra que al parecer es Skeptic aquel que se encontraba hackeando la Ua y ya había tomado el control absoluto de todo esto. Diciendo que los héroes iban a caer hacia sus muertes. Mientras también se nos revela que al parecer la isla de monitoreo estaba bajo ataque. De esta manera se nos describe un pensamiento por parte de Deku el cual se da cuenta que el borrado fue anulado. Y que si las cosas continúan así el villano más fuerte escapará. Por lo que si la Ua cae al piso entonces Japón, no, el mundo entero será destruido. De esta manera observamos que Deku está en completa desesperación preguntándole a Kurohiri que es lo que ocurrió en el hospital central. Ya que obviamente se sabía que en ese lugar había muchos inocentes. Por lo que Deku teme por esa situación además de que sabemos que Shouji también se encontraba en ese campo de batalla. De esta manera observamos que Deku se da cuenta que algo le está pasando a Shigarafo diciendo que parece como si estuviera mudando su piel. A lo que observamos que finalmente Shigarafo comienza a hablar diciendo ¿Por qué preguntaste si todavía estoy aquí? ¿Quieres tener una charla en el centro comercial? No hay nada que puedas hacer héroe. Después de todo soy tu némesis. Revelándonos de esta manera que al parecer la personalidad de Shigarafo una vez más ha tomado el control de su cuerpo. Como sabemos hasta hace poco All4One había logrado dominar este cuerpo y prácticamente su voluntad era absoluta. Pero en este momento algo ha ocurrido ya que Shigarafo una vez más ha recuperado su personalidad. Pero bueno mientras esto sucede observamos que por otro lado Skeptic continúa con el hackeo. Diciendo que toda la Ua está bajo su control. Además de también el sistema de refugios subterráneos. Por lo que puede hacer con ellos lo que le plazca. Declarando que los héroes y la escoria del viejo orden serán purgados en nombre de su liberación. De esta manera Deku simplemente se preocupa más ya que siente una impotencia total. Debido a que si la Ua cae Momo y los demás van a ser aplastados. Por lo que tiene que evitar que se estrelle. Además de que también necesita detener a Kurohiri para que Shigarafo no escape. Lamentablemente a pesar de esta terrible situación Deku ya no puede respirar. Por lo que básicamente Deku se siente abrumado e impotente al no poder ayudar a sus compañeros. Ya que inclusive tiene a Shigaraki enfrente el cual es su misión principal. De esta manera se nos aclara que la razón por la cual Deku no puede respirar actualmente. Es por el uso del quirk del segundo portador. Es decir Overdrive. El cual ya se nos había advertido que tenía un límite de tiempo. Pero en este momento el segundo portador le dice a Deku. Que a pesar de que anteriormente le dijo que se lo tomara con calma. Este es el momento de actuar. Ya que se han percatado que la fusión de All for One y Shigaraki es cada vez más inestable. Siendo esta la razón por la cual Shigaraki pudo tomar el control del cuerpo por algún momento. Explicándonos que al parecer de alguna manera. El One for All y All for One han resonado. Lo que les permite ver uno dentro del otro. Es por eso que ellos pueden saber lo que está ocurriendo en la fusión de Shigaraki y All for One. Aunque supongo que esto también implica que All for One puede ver dentro del One for All. De esta forma el segundo le dice a Deku una frase bastante importante. Ya que cada segundo importa y tiene que seguir moviéndose. Debido a que algunas de las semillas que ha sembrado están a punto de brotar. Y justamente después de escuchar esta frase. Observamos que las pantallas de Skeptic comienzan a verse borrosas. Hasta que a alguien le diste te encontré. Finalmente te expusiste. Me tomó mucho trabajo para localizarte. Pero no me importa lo más mínimo. Porque es por el bien de Gently. De esta manera observando como aquella que fue capaz de oponerse al hackeo de Skeptic. Es la mismísima Brava. La cual efectivamente ha aparecido en un momento clave para apoyar a los héroes. Dejándonos con la frase final de ella se une a la batalla. Y de hecho me encanta porque se le pone el subtítulo de ex villana que sube videos. Y bueno de esta manera terminando con el episodio. La verdad es que sin duda alguna este ha sido un capitulazo. De primera instancia se nos muestra como Deku se encuentra en total desesperación. Ya que hay múltiples problemas en el campo de batalla que Deku desea resolver. Lamentablemente como sabemos Deku tiene que estar al 100% en contra de Shigarapo. Ya que esta es la mayor amenaza. Es por eso que la frase del segundo portador es bastante importante. Ya que básicamente es la contraparte de lo que dijo All for One hace algunos capítulos. Y esto es que los resultados de lo que ha estado sembrando en todo este tiempo. Finalmente están dando resultados. Por un lado vimos como All for One fue muy beneficiado por todos los planes que había desarrollado en este tiempo. Mientras que por otro lado a favor de Deku en primera instancia vimos la aparición de la Brava. Ya que sabemos que Deku fue aquel que los capturó pero también fue aquel que los hizo tratar de tomar un nuevo rumbo. Y en este caso al parecer tanto Yentle como la Brava se han unido a los héroes. Todavía no sabemos donde se encontrará Yentle actualmente. Aunque observamos que la Brava menciona que lo que está haciendo es por el bien de Yentle. Una de las opciones podría ser que Yentle siga atrapado. Y básicamente le hayan dicho a la Brava que si lograba esto podría ayudar a Yentle a ser liberado. O a reducir su condena siendo esta la razón por la que la Brava está ayudando actualmente. Aunque si me lo preguntan a mi sería un desperdicio no utilizar a Yentle en algún campo de batalla. Ya que como se nos ha mostrado en este punto hay varios escenarios donde se necesita ayuda. Además de que una vez más se nos vuelve a recalcar que los héroes se encontraban en una desventaja numérica abrumadora. Por lo que necesitan la mayor cantidad de refuerzos posibles para lograr ganar esta batalla. Ya que la ventaja que tenían respecto a la división de villanos la han perdido por culpa de Kurohiri. Pero bueno una de las palabras clave de aquella frase que le dice el segundo portador a Deku. Es que menciona algunas semillas estar a punto de brotar. Siendo la primera la Brava. Por lo que si esto prácticamente podría estarnos confirmando al escuadrón suicida. Obviamente no creo que como tal aparezcan en un solo grupo a ayudar. Sino que podríamos ver varias apariciones de personajes que Deku ha ayudado o afectado de alguna manera. A lo largo de los diferentes episodios. Y a mi parecer con esta frase una vez más la reaparición de Overholt me suena bastante fuerte. Ya que para los que no lo recuerden. La última escena que vimos de Overholt fue en una conversación directa con Deku. Donde este le dijo a Overholt que tendría que sentirse arrepentido y disculparse con la mismísima Eri. Ya que si lograba hacer esto Deku cumpliría su promesa de llevarlo con el jefe. Por lo que claramente esa podría ser una de las semillas que Deku dejó plantada para este escenario. También a pesar de que parezca improbable Lady Nagan fue una de las más afectadas por Deku. Ya que directamente él fue quien la hizo recapacitar. Sé que algunos ven que esto es improbable. Pero honestamente veo muy claro que Horikoshi va dejando las pistas poco a poco. De igual manera ya tenemos un video hablando mucho más a profundidad de todo esto. Lo dejaré en la tarjeta de video por si quieren ir a verlo. Y bueno de igual manera ustedes déjenme en los comentarios cuáles creen que podrían ser las semillas que Deku ha plantado. Para que en este momento broten a ayudar a los héroes. Los estaré leyendo. Pero bueno antes de despedirme quiero agradecer a todos los miembros del canal que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias a Deiner Santiago, Benja López, Alcojo Gamer, Shangerotti, Junito Furcal, Luis Macosta, Ernesto Albornoz, Rain505, Alfred Sam, Emanuel Castro, Santiago de la Cruz, Alex Gamer, Rodrigo García, Fanny Morales y Jonathan B. Y ahora sí sin nada más por añadir. Adiós. Adiós.